Vamos a mostrarle este reporte que ha desarrollado el presidente Morales en Roboré después de una evaluación, una inspección que ha realizado tanto en San Ignacio de Velasco como también en el comando Roboré donde están todos los municipios y las comunidades afectadas por los incendios. 346 son los focos de calor en la chiquitanía de los más de 8 mil que se registraban. El presidente Evo Morales llegó al municipio de Roboré en Santa Cruz para evaluar y coordinar las tareas de campo para dar continuidad a las tareas de mitigación de los incendios en la chiquitanía. El primer mandatario que se incorporó al trabajo del Gabinete de Emergencia Ambiental desde el pasado lunes destacó la voluntad de los más de 4 mil brigadistas y voluntarios que se encuentran en la región desde la pasada semana, lo que ha permitido mitigar focos de calor en distintos lugares. El día más crítico entre 17 y 18 de agosto era 8 mil focos de fuego, ahora tenemos en la chiquitanía 342. Ha bajado, ha subido. Hasta hace dos días, Charagua era cero, pero aparece nuevamente. Ahora hemos visto cómo el viento más 100 nos hace problemas, ¿verdad? Hemos combatido con algunos de ustedes, pero después de que hemos retornado a Charagua, nuevamente entró un supertanque, el avión. No sabemos los resultados de este momento, no hay una buena comunicación. El gobierno boliviano, encabezado por el presidente Morales, realiza las tareas de mitigación de los focos de incendio que afectan a la región oriental con acciones por aire y por tierra para sofocar las llamas. No, si no, tres o cuatro se ha descargado ahí, cuatro veces. Cuatro descargas. Es como cañarón difícil de llegar y sigue desbrotando. Está preparado para esta tarde otro descargue del supertucato o supertanque del avión. Está preparado eso. ¿Cómo los soldados pueden llegar caminando? Es lejos, no hay camino. ¿Cómo pueden llegar los bomberos? La única forma de combatir para mí es con helicópteros, con avionetas de esa zona. Lo único que puede llevar, porque en la INC de Santa Cruz hasta llegar son más de 600 kilómetros. Sí, cerca de 600 kilómetros, así que tiene que cargar al dirigido, venir a echar el agua y otra vez volver al dirigido a cargar así. Es un lugar bien inaceptible, no, de verdad es dificultoso. Es difícil, por ejemplo, en un barrio, en un barrio, en un barrio seco, chateño, donde es como estar un poco de la gasolina. Similar situación se vive en Quitununquiña, donde el acceso al lugar es difícil por vía terrestre, por lo que se está viendo la posibilidad de ingresar al lugar por vía aérea. Quitununquiña es difícil de llegar. ¿Cómo los soldados pueden llegar? ¿Cómo los policías pueden llegar? No se puede, han creído voluntad, es solo con tecnología, aviones y helicópteros. Recordemos que el pasado miércoles el jefe de Estado hizo un llamado a asomarse a la construcción de un gran programa de recuperación de la chiquitanía y su protección por los incendios, que en las últimas semanas consumieron más de un millón de hectáreas de bosque, pastizales y cultivos. Esto de acuerdo a información preliminar.